Natalia Rivera Grijalva es el nombre del aspirante a la candidatura de la Alcaldía de Hermosillo por el Partido Revolucionario Institucional que compitirá contra el diputado federal con licencia Maloro Acosta ante la militancia del partido. Esto se desarrollará durante las precampañas oficiales contempladas por el Consejo Estatal Electoral hasta el 27 de junio, al preguntarle al presidente local del tricolor David Palafox Zelaya que si el proceso electoral actual obliga al PRIismo en hacer uso de simulaciones, el líder del PRI Hermosillo contestó. No, mira, aquí yo creo que no, lo que se está pasando aquí no es un asunto de simulación en lo absoluto. Sin embargo, hay que trabajar muchísimo en la legislación electoral para que no estemos los ciudadanos como tal violentados o afectados por estrategias que pudieran ser en un momento dado dañinas para nosotros por parte del gobierno o por parte de algún partido político en particular. Es obvio que hay lagunas en la ley, lo vimos con tantos pendones y espectaculares de militantes panistas que aspiran a un cargo de elección popular y que utilizaron algunas lagunas como el ser portada de revistas de recién circulación, simple y sencillamente para promocionarse y posicionar su nombre y su imagen. Ante el riesgo que conlleva el utilizar a una mujer para poder acceder a espacios públicos autorizados por el Consejo Estatal Electoral, en un preposicionamiento de un candidato, David Palafox declaró. Contamos con ella como un cuadro importantísimo y sobre todo el género por ser mujer de esas mujeres luchonas que siempre están trabajando para que las mujeres tengan mayor participación y derechos en la política sonorense. Gracias.